Hola chicos, ¿cómo están en el video? Hoy acá en Chevera chicos Vamos a darle un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Y ver qué es lo que nos viene ahora, la verdad Como... Y nada, vamos, vamos a ello, vamos a ello Eh, ya Vamos a ir acá Me dice que hay algo Ahora No sé qué Probable Y normalmente se encuentran ¿Estás seguro que los puntos de vista son correctos? Se parece que lo piensan No hay nada aquí El Scourge no tomó un cañón de satélite No lo puedes hacer, ¿verdad? Te lo dejo saber, vamos a ver los otros puntos de vista Bueno, aquí ya no hay nada Así que yo ya revisé esto 100% Ahora Si es probablemente me vaya allá Como Donde tengo más cosas O sea, donde tengo hartas cosas que hacer No ¿Qué es esto? Ahora, no sé No sé la verdad O sea, hay que seguir viendo las misiones Pero la idea Hay que ir finiquitando, ¿no? O sea Terminando Termina completamente el tema de la Según las misiones Resulta que allá Estaba acá Me dio a que Me dio a que No, 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 no. La idea es seguir completando las cosas, al final, es lo más mejor, como diríamos. ¿O lo veríamos? ¿O lo veríamos? Entonces, quiere que le consiga un filtro de agua, porque piensa que no vamos a poder sobrevivir sin ellos, ¿ok? Entonces voy a irme acá primero. Quiero sacar esas tres misiones de IAM, la verdad, en serio, si es lo que quiero. Aquí están los comerciantes. Comerciantes de armadura. Háblame. Investe en tu protección personal. ¡Se guarda! La nueva clientela siempre es bienvenida aquí. Veamos, estoy seguro que encontrarás algo a tu gusto. El piso de venta es bueno, pero es el seguimiento que importa. Dejare mi inventario hablar por sí mismo. Entonces, me dice que él tiene cosas buenas, pero si dice que no, no le veo mucho sentido, la verdad, a los que sean cosas buenas, porque no... Tengo cosas raras, eh, y ultra raras, eh, por acá se me está pasando algo. Bueno, no, 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 no. Tengo cosas. Sí. Entonces, vender algo que sea, porque igual tengo hartas cosas, pero. ¿Dónde estaba este tipo? Este tipo estaba acá. Ah, no, pero el tipo está más lejos de lo que vencí yo. ¿Tienes trabajo en la filtración de agua aquí? Yo he diseñado el sistema para ello. ¿Puedes venderme un filtro Ionic? Mi gente necesita el en Elodin. Si son muy difíciles para Elodin, necesitan ayuda. Aquí. Es baratísimo, la verdad. Nada. Nada que decir. Eso, los filtros al precio en que me lo está vendiendo es realmente barato. Yo tengo harta plata, yo creo, o sea, yo creo que es harta plata. Y la verdad... Hasta el momento nunca he comprado nada. Con un comerciante, por lo menos. Así que... No sé si sea, al final... Tan buen negocio... Comprar de estos comerciantes, porque... No creo que vendan tan... O sea, siento que no venden cosas tan buenas. O sea, sí, cosas raras y tal vez cosas por el estilo, pero... Eso no quiere decirte que sean cosas buenas. No... Voy a intentar acercarme y hablar con la persona a cargo. Creo que es acá, no estoy seguro tampoco. No me lo marca... Me lo marca como si estuviera abajo. O sea... Podría ser que esté abajo. Vamos a ver. Fíjense que acá está la bajada, entonces... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Rorik... Rorik... Más que... No... Más que... Vamos a ver... Más que esté en el camino, no quiero nada con Rorik... Nuno de ti. i'm guessing that's because of what happened on elogen you know what happened not everything but i have an idea i was dumped by scavengers outsiders who left me for dead i thought i could come to ayah and feel safe with my people forget what happened and now you're here seems like no matter where i go i can't escape outsiders all of you need to just go away and leave me alone Ven con ese sencillo. No puedo cambiar tu mente si es lo que realmente te sientes. Es. Entonces, debería decirle a Rorik que no te vuelvas. No, no. Se culparía a él si sabía lo que sucedió. Es tu decisión, pero piensa en ello. Ya me meto mucho. Por lo menos yo, en este sentido, lo único que intento hacer es... Intento... Ayudar más que todo. Es como mi misión. Estoy viendo más o menos dónde queda cada misión, porque no lo sé. Y eso es... Es algo diferente. Ahora... Fíjense que todas las misiones son... Allá. Y me las marca como si fueran misiones dentro del... Dentro de... ¿Cómo se llama? Dentro... Del Tempest, creo, me parece. Sí, dentro del Tempest. Pareciera, o sea es lo que veo. No estoy seguro. No, no. O sea, es lo que veo. Yo intento encontrar un filtro ático para el Eloden. Tienes asegurarlo. Lo obteneré. Debergo a lo pronto. Están deslizados de tener suficiente agua. Entonces eso ya está y aquí quiero leer un poco porque dice el proveedor de eso que eso ha sido asesinado por los Kets Pero ha recuperado el cargamento, perdió unos armas destinadas a la resistencia, entrega el cargamento a Sosh Entonces nada de eso realmente es allí Tal vez podría ir al Nexus que es como el otro sitio donde tengo un par de cosas que hacer Aquí ya prácticamente terminé, porque realmente te hice el AYA pero son misiones que aún no son exteriores No hay nada que pueda hacer Probablemente chicos empiece una serie con Age of Empires Pero he hecho Vampires de computador, pero ojo no era antiguo, sino uno nuevo que ya tiene bastante tiempo en realidad en el mercado, no es tan nuevo Entonces yo lo vi y me pareció un juego súper bueno, la verdad Es que con ella hace tiempo que no hablo Suvi, tienes que amarte, pero esas cosas verdes que está haciendo para Liam's movie night Vamos a decir que probablemente son mejor suficientes a ponerlo en el escenario ¿Tienes una idea mejor? Sí, en realidad, Cora me dio un código de acceso de acceso para que pueda tragar un poco de contrabanda Long story short, someone on Kedarra Port has popcorn And Gregson, which is like your popcorn, only better, because I can eat it Smuggling is unacceptable, we should claim that contraband and destroy it Salted, I hear that's good for evidence Thanks, it'll be nice to have a treat out here, you know Me está pidiendo que agarremos un cargamento que hay por ahí Eh... Y está... Según lo que entiendo no es un cargamento Legal de... De papas fritas, pero... Un cargamento no legal de... Palomitas de maíz, eso es lo que... Lo que leo... O sea, lo que escucho, ¿no? O sea, lo que escucho, ¿no? Yo no leo... Gracias por conversar. Hablaremos de nuevo luego. Ya lo sabes No tengo señal... Eh... Voy a pegarme una vuelta por abajo, por si fuera el caso, tal vez Y... O no sé, tal vez no, no sé Vamos a ver... No, yo creo que no, ya la verdad que voy a hablar con ellos Por ahora no tienen nada que decir Y... Y... Aquí olvidamos si tiene algo que decir Gil? O'Connell y Serena han pasado meses llevando nuestros sistemas coordinados No puedes simplemente retirar y re-designar esas conexiones en el volante Siempre pelea con el tipo Yo sé que puedes oírme El whole ship puede oírme, yo no estoy escuchando ¿Estás luchando de nuevo? Estoy pensando lo mismo, creíme Estoy a estar nuevamente peleando Con el tipo este Pues todo planea que tintinea Fíjense que ahí aún tintinea Hay algo que... Que ver Pero... Yo dije que me iba a ir a... Nexus Pero ahora no me acuerdo dónde está el Nexus la verdad Ya está Primer golpe Nexus Eh... Vamos a entrar acá Voy a, por si acaso, tirar un escáner Me falta, en realidad, una... Como una especie de señal Que... Es la que me están diciendo Que no sé dónde queda La verdad que, como les dije Cuando los planetas... Cuando las galaxias tintinean Es porque hay algo que está sobrando O sea, algo que falta por ver Y aún hay unas galaxias que tintinean Que no... Aún no sé qué puede ser Vamos a entrar Vamos a entrar Esto... Hace mucho tiempo que no entró Hace mucho tiempo que no entró acá Muchísimo, la verdad Ya llevo tantos episodios que... La verdad que... Hay cosas que... Todavía no... No hago... Y que no sé... Cuánto me demorarán hacer, la verdad Son... Muchas cosas Pathfinder, este es el Capitán Dunn Es una situación que podría usar tu asistencia con Entonces hay un... Hay varias situaciones que se tienen que ver acá Vamos a ver qué... Qué es... Quiero ver un poco el margen Qué es lo que tengo Miren, fíjense que acá atrás tengo dos visiones Vamos a ver qué anda Vamos a ver qué anda ¿Qué es lo que pasa con el Angara? No es como una vez que la contacta se va tan fácilmente. Al menos el Angara son más tranquilo que el Maquette. Hay grandes esperanzas para esta alianza. El Angara son los detalles y están dispuestos a ayudar. Están grandes alias. El Angara que se ha hecho un equipo de tu equipo ha un poco de fans ya. Pero todos están hablando de Aya. Vuelas plantas, agua, nuestros líderes han discutido si deberíamos enviar colonistas allí. Si el Angara dice sí, no entiendo por qué no. Me wonder quién se va a hacer esa llamada. El Angara no tiene mucho de un gobierno. Ok, la registración colonista está en la última episodio. Como es la morale. Tan envió esto para ti. Inspirante, ¿eh? Espera que los siguientes... Reúnete con... Bueno, acá hay bastantes situaciones. No sé, no sé. No, ese no es. Eh... ¿Esto? No. No es, no, es ella. Aquí tal vez. I stopped an unauthorized shipment to Kadara. Important stuff. Rations, tools, power cells, you name it. Corresponds with inventory discrepancies. Someone stealing and storing supplies around Nexus and Hyperion for delivery to the exiles. If you could keep an eye out for suspicious or out of place packages, I'd appreciate it. I'll see what I can do. Give me another one. Great. Stolen supplies haven't been processed for release. So Sam should be able to detect them. Entonces... Entonces... Aquí hay una misión que va dentro de esto, obviamente. Le han robado cargamento a este tipo y... Quiere que le ayude a investigar algunas zonas del Nexus. Y que él cree que... Tal vez podrían tener algo de información. Ahí pierdo la señal, así que esto debe estar acá abajo. No se va a quedar. Y tenemos otra acá, fíjense, acá. Tal vez dentro, no se. Y nos salió ahora... Una misión. Hey, estaba preguntando si podías ayudarme. Es para el gusto de la barra. Sí, claro. Veamos que... Entonces, quiere que le ayude... A buscar suplementos. Vamos... Primero voy a terminar, obviamente, con lo que tengo. Que son las misiones estas de... Creo que se marcó otra misión, de hecho. Ni siquiera... Ni siquiera... Creo que se marcó otra misión. Veamos... 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 A ver... Busca el suministro... Ah, no, esto es... Dentro de los suministros... No, 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 no. O... No, 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 no. Eh... Eso es... Pero es... Tenia que ir a otro sitio Ahora Reyes Vidal Si es un famoso ladron que yo le disparé en alguna serie anterior Eh... Yo le disparé en un anterior episodio De hecho yo trabajaba con él en alguna cosa Me engañó la verdad No, por acá no es Yo sé que era ahí, pero no Vamos a ver Entonces... Suministros Y eso me dice que me vaya al Tempest Fíjense... Suministros... Tengo que llevarle lo que me pidió Tengo que llevarle lo que me pidió ¡Guau! ¿Dónde encontraste esos? No importa, no respondes a eso Creo que están directamente desde el Milky Way Busca en Cadara y... En... Eh... Harvard O sea... Eso ya es fuera de este lugar Pero quiero saber las investigaciones que hay... Eh... Aquí en Nexus Eh... Veamos... Veamos... La verdad que... La verdad que... El... Un... 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 Lo he reportado y dicen que se investigarán, pero luego se olviden. Pero tú eres el Paz Finder. Si alguien se defrae el Nexis, tienes que hacer algo sobre ello. Pero parece que saben las operaciones que pueden llamar problemas. Lo mejor para llegar al fondo. Gracias, sabía que podían contarle a ti. El mejor Paz Finder. No sé dónde se escondían, pero tengo los puntos de nav para las cifras más recientes. Tal vez los escáneros de Tempest pueden descubrir dónde fueron. Entonces esa es otra misión que también es fuera del Nexis. Ahora quiero ver esto, que son... Puntos también de enclave, que son... Que no lo habíamos hecho, la verdad. Quiero aprovechar, obviamente, de... Que no lo habíamos hecho. Eh... Voy a hacer esto. Se me sigue marcando que hay algo. Vámonos. 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 Por favor, reporte a la área de la Comunidad. Vámonos. 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 Sí, Pathfinder. Otra vez. No tengo nada más que hacer, o sea... No me quieren dar la información. Y tengo una misión que me dice que hable con ellos dos. O sea, es rarísimo, la verdad. Y aquí hay otro tipo que quiera recomendar. Van saliendo todo el rato, eh. Perdóname, Pathfinder. No sé dónde iré. Mi mejor amigo ha estado desapareciendo desde las revoluciones. Díganme. Él estaba involucrado con una mujer que estaba exilada. Ella se obsesió sobre él. Y estoy seguro que ella lo mató. Los poderes que sea no lo compran y no le importan. Ellos dicen que más probablemente, él salió con la voluntad. Esa es la posibilidad de distinguir. Él era como un hermano para mí. Él me diría. La iniciativa ha nombrado a él un traidor. No quiero eso ser su legado. Quiero cerrar su nombre, Sanjeev Clemmen. La mujer era Delaney Ruz. Siempre debería tomar él a Kadara. Pathfinder. Los names match a lot we found. Clemmen tried to escape. Y Ruz killed him. We've already heard tell of him. I'm sorry. Your friend didn't make it. I knew it. Poor Sanjeev. It's small consolation, but I relayed the record to Director Tan. Sanjeev's name will be cleared. That matters. I'd already made peace with the idea that I'd never see him again. I'm so grateful. I've done this mission. But I didn't have to go to... I guess this is your place now. Everything we achieve will be seen here. I didn't have to go to the mission. We're getting there. Put in a good word now. The Angara have nothing... I see you've crossed paths with Sloan Kelly and the Exiles. A thorn in our side if ever there was one. They had their chance. Kicking them off the Nexus was the right thing to do. The only thing to do. It was about the future. What sort of civilization will we form in Helios? One driven to extremes of anarchy? Or one dedicated to order and justice? I chose the latter. Sloan Kelly and her mutineers chose otherwise. Did you have some other business? That's all. Thanks for your time. Guys. I didn't even realize it. That's it. It was fast. The truth. So, I'm going to leave to the end of the episode. I'm not going to keep going. So, you know. Subscribe. Like. Comment below the video. At the top of the bell. Share the videos as I told you. And I'll see you soon.